Apuro por importar gas natural. Ecuador pasa por una crisis energética que lejos de superarse parece ahondarse más. El gobierno le apuesta a la importación de gas natural, aunque las recomendaciones por ahora son que eso no sea una prioridad. ¿Por qué? Porque no existe infraestructura. Petroecuador hace un informe que dice en el párrafo final. Es importante indicar que la mejor opción en tiempo y costo de abastecimiento de gas natural hacia termogás machala, que es la única que puede recibir gas natural, es la ejecución de trabajos de recondicionamiento de pozos y nueva campaña de perforación, ya que se cuenta con las facilidades de producción y los permisos requeridos para la operación de explotación y producción costa afuera. Esto es un informe que concluye esto y le mandan al ministro Luque, que es entonces ministro, y le mandan al actual gerente de ese elemento. Por ejemplo, en este informe de Petroecuador de junio último, se detalla los procesos para reacondicionar la producción nacional de gas natural, así como de la perforación de pozos, incluso se fija un cronograma de producción nacional. Se contemplaba además la perforación de cinco pozos y una línea de flujo con una inversión promedio de 22 millones de dólares, mientras que para el reacondicionamiento el monto bordea los 40.5 millones de dólares. Pero de repente esto cambió y se empezó a hablar de la importación de gas. El termogás Machala requiere para toda su operación 60 millones de pies cúbicos diarios de gas. Actualmente solo recibe 15. Con eso yo produzco alrededor de 50 megas. La idea sería traer gas. ¿Para qué? Para el periodo de estiaje suplir esta deficiencia de gas y poder aprovechar al máximo la generación. ¿A qué plazo piensan hacer eso? Hay soluciones. En ese tema lo estamos trabajando a nivel sectorial, porque hay soluciones muy rápidas de implementación, como los isotanques, por ejemplo. Hay soluciones que vienen en el agua a través de una FSRU, que se llaman unas unidades que ya vienen con el gas, una regasificadora y usted inyecta el gas. El déficit de energía de Ecuador bordea los 475 megavatios, según autoridades. Por lo que importar parece ser la única salvación y esto es insistido por el actual gerente de SELEC, mientras Petroecuador tiene reparos. A la pregunta de si la infraestructura actual de Campo Amistad permite la conexión de un buque, la respuesta es que dificulta la interconexión para la importación de gas natural en dichas instalaciones. Lo que no le dicen a la ciudadanía es que no tenemos en el Ecuador infraestructura para importar gas, pero el señor Calero ya conocía de este informe de Petroecuador y ya conocía lo que le dijeron los técnicos de Petroecuador al respecto. Entonces, siguen con este tema de que hay que importar gas cuando, como no tenemos infraestructura en el país, toma de año y medio a dos años crear la infraestructura para importar gas. Entonces, aprovechan a pescar arriba o revuelta, ponen un reglamento que beneficia 100% a los importadores, demoran la licitación de Campo Amistad, que se tienen que hacer trabajos de walkover y mantenimiento de pozos, cuando ya tienen hasta ofertas donde se les dice incluso que pueden financiar estos trabajos. Durante un recorrido a finales de abril, la defensa consultó al ministro Roberto Luque sobre la infraestructura para almacenamiento y no tuvo una respuesta clara. Bueno, hay unidades móviles, hay sistemas que se tienen que ver. En todo caso, mire, fuera de la respuesta en detalle, oye, que usted me está preguntando algo muy específico, habrá que buscar la solución. Estoy seguro que la ingeniería va a tener soluciones a su respuesta. Yo no las sé en este momento, pero habrá que analizarlas. Mientras que Hidalgo insiste en que se debe hablar claro al país. Hoy aprueban todo, mañana no tenemos gas importados, porque el Ecuador no tiene infraestructura y nos han mentido. Entonces nos han vendido la idea de urgencia por una solución y se enfocan todos los recursos, tanto burocráticos, de esfuerzos y todo, para concentrarse a beneficiar a los importadores, sabiendo que se demora dos años esta solución. Y Petroecuador les dice, oiga, por si acaso aquí estoy, se necesita hacer un cobre mantenimiento de pozos y más perforaciones. Y yo puedo tener una solución en corto plazo, en semanas. Y lo traspapelaron y me dijeron, quédese, quédese, ahí nomás haga silencio y nosotros vamos por la importación. Por importación de gas natural más la traída de Barcaza en los próximos días, la inversión en estas medidas parches ya son millonarias, mientras que la producción nacional para explorar nuestras reservas continúa estando en un segundo plano. Somos la defensa, defendemos la verdad con periodismo.